Cientos de maestros que reciben su salario por depósito directo se quedaron sin cobrar debido a que las instituciones bancarias no liberaron los fondos. La información la dio a conocer la presidenta del grupo Educamos, Eva Ayala, quien indicó que aunque aparentemente Hacienda realizó la transacción electrónica, el depósito no se reflejará en las cuentas hasta que los bancos no corroboren que existen los fondos para respaldar los mismos. Hemos recibido comunicación de diferentes maestros en diferentes puntos de la isla donde nos han notificado que no se ha reflejado el depósito directo. Cuando han llamado principalmente a las cooperativas, la información que han recibido es que están verificando que hay confirmación de fondos antes de bajar de los fondos a los maestros. A nosotros nos llama la atención que esto es otra medida que va en contra de la clase magisterial. La líder magisterial explicó que aunque la fecha de pago es el viernes, los maestros que tienen depósito directo ven los fondos reflejados en sus cuentas por lo menos dos días antes, lo que no ocurrió en esta ocasión. De paso, la educadora fustigó a la Asociación de Maestros, organización que, aunque se agenció la representación sindical de los maestros, a esta hora no ha dicho nada sobre el asunto. Al momento ellos no han hecho ningún tipo de expresión, se han mantenido callados como también se han mantenido callados cuando el gobernador la semana pasada emitió una orden dando la recomendación de que pasaran los activos de diferentes agencias al banco gubernamental y la señora Aida Díaz ocupa una silla en nuestro sistema de retiro para maestros. Para Noticias Wale 12, Luis Pérez y Alexis Oren Guayala.